La mañana de este jueves 27 de mayo y con todas las medidas sanitarias correspondientes a la fase 2, se realizó la primera mesa de control social del programa de desarrollo local PRODESAL del año, actividad que tuvo como propósito validar el plan de trabajo y plan de gastos 2021 por parte de los representantes de los agricultores pertenecientes al programa, instancia que además permitió intercambiar información y experiencias en materia de producción y sistemas de abastecimiento en los predios de nuestros emprendedores y emprendedoras rurales. La importancia que tiene esta mesa es que es un proceso participativo que está incorporado en el programa PRODESAL y en donde participan como actores principales los y las agricultores que son parte de este programa, de los distintos sectores rurales de nuestra comuna. En ese sentido, lo que queremos ir realizando en esta mesa es efectivamente haciendo el control, la asistencia y escuchar a los y las agricultores para ver cómo va su proceso en el programa. Recordemos que este es un programa que se desarrolla en conjunto con el INDAP y por lo tanto también ellos están presentes en esta mesa escuchando a los agricultores sus inquietudes, sus sugerencias de manera de ir mejorando el trabajo que realizamos. La mesa de control social es una iniciativa que está inserta dentro del programa PRODESAL, que es un programa que se ejecuta INDAP con los municipios. Y la idea, digamos, es tener y rescatar la opinión de los agricultores en el quehacer de este equipo técnico que ejecuta el programa PRODESAL. Entonces es como asentar efectivamente las posibilidades de desarrollar una u otra práctica con los agricultores y con el lanzo de juicio. Jornada en la que se evaluó el resultado obtenido con el uso de tecnologías e innovaciones con manejos agroecológicos en la realización de cultivos y uso de energías renovables no convencionales como la fotovoltaica para el abastecimiento de agua, mejorando así el trabajo cotidiano de nuestros agricultores y agricultoras, contribuyendo a una mejor calidad del producto, disminución de costos, valoración, conservación, diversificación, disminuir la presencia de plagas, restaurar y conservar equilibrio ecológico del suelo e incorporar y valorar a la mujer rural en el cumplimiento de objetivos productivos. Esta reunión es la mesa de coordinación que hace el PRODESAL con los representantes de los sectores de las localidades que somos los que, como dice la palabra, representamos a nuestro sector. Traemos las inquietudes de cada socio, las presentamos y se hace un plan de trabajo para después presentarla tanto a las personas que representamos como queda aquí también en la mesa de coordinación. No, esto nos sirve mucho porque hemos ido mejorando las problemáticas que hay en cada predio. Porque se conversan aquí en la mesa, uno expone las inquietudes de las personas que uno representa en este caso y se conversa con los técnicos, se les hace saber a las personas de INTAB y buscamos una solución. Del encuentro realizado en dependencias de la sede vecinal de la localidad rural de Coronei fueron parte la directora de desarrollo comunitario Paulina Fuentes, la ejecutiva integral de INTAB, Yvonne Pantoja, profesionales del programa PRODESAL y INTAB, además de representantes de los usuarios y usuarias del programa que trabajan en sus predios con hortalizas, viñas, frutales, flores y huerta casera de los sectores rurales de Yoycura, San Carlitos, Millahue, Rinco 1 y Coronei. El trabajo con el PRODESAL es fundamental. A través de este programa podemos llegar a los diversos sectores rurales de nuestra comuna entregando asistencia técnica y recursos para que los y las agricultoras puedan mejorar su producción y mejorar los ingresos que ellos obtienen a través de esa producción. Por lo tanto, es una vía, es un camino en el que creemos, hay un poco de desarrollo importante desde la ruralidad y desde el aporte que los propios agricultores y agricultoras desarrollan para nuestra comuna. La idea, digamos, es que este equipo realmente pueda apoyar en distintas estrategias, según los rubros productivos que ellos tengan, a la unidad productiva familiar. Que en realidad el mundo campesino no es de un rubro, sino que es multifacética y multiactiva. Entonces, a través de estos equipos técnicos se realiza el apoyo en extensión, pero además se canalizan recursos que están asociados al programa PRODESAL, como por ejemplo inversiones en fomento productivo, y inversiones que son de corto plazo, que son de operaciones anuales. Entonces, estos dos tipos de apoyos van directamente asociados al PRODESAL y se complementan con otros recursos que tiene el INDAP. Jornada de trabajo que se complementa con el trabajo diario realizado durante el año por el equipo de profesionales del programa municipal de PRODESAL, que tiene como objetivo principal intervenir tomando en cuenta las características y necesidades de los microproductores de nuestro sector rural, apoyando técnicamente a nuestras y nuestros agricultores, contribuyendo a la equidad social, el desarrollo de habilidades y la vida saludable. ¡Gracias!